Pasando a otros temas, los empresarios de cámaras exportadoras de Centroamérica denuncian incrementos constantes en el transporte, pero también denuncian alianzas para ir tras el mercado asiático y de Europa. La Unión Aduanera preocupa al sector empresarial de Centroamérica que buscan que se termine de homogenizar el 7% pendiente, pero se encuentran preocupados ante el incremento del 30% del transporte marítimo. Lo que queremos nosotros es que se apliquen mejores tarifas en el transporte, porque muchas veces el precio del transporte es más alto que el producto. Por ejemplo, un contenedor de 40 piel de vegetales a Florida cuesta 4.100 dólares, pero un contenedor de Honduras a Europa 3.500 a 3.800, es decir, más barato que enviarlo a Miami. Hay una empresa ecuatoriana que manda productos refrigerados a Florida, paga 2.900 dólares. Desde Ecuador. Y contra 4.100 dólares, ellos ya tienen que pasar al canal de Panamá, ahí nos podemos dar cuenta de las grandes diferencias que hay. Por eso le estamos pidiendo a nuestros gobiernos de la región que ataquen este problema. Desde el punto de vista de logística de productos, la mayoría es terrestre, y el aéreo es sumamente caro, y también volvemos a los mismos, se ponen de acuerdo en el tema de precios. El bloque aseguró que próximamente buscarán unirse para conquistar el mercado asiático, el europeo, y presentar una acción ante instituciones internacionales. Aunque no precisaron la fecha exacta en que los empresarios estarán presentando esta acción legal en la Organización Mundial del Comercio por el tema del transporte, ni tampoco cuándo lo harán con sus gobiernos, aseguran que va a ser muy pronto. Por Nuevo Guatemala en Paz, Monica Obando y Marvin Pérez.